Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo. Hoy es martes 5 de abril y les comenzamos informando que el Ayuntamiento y la empresa CLH tienen previsto suscribir un convenio para la adquisición por parte del consistorio de unos terrenos entre Estación y Taraguilla que podrían destinarse a espacio multiusos. Además de anunciar este principio de acuerdo, el alcalde se ha congratulado hoy martes porque una empresa de logística levantina dedicada al transporte y venta de verduras, frutas y productos congelados pretende ubicarse en campamento, lo que supondrá la creación de algunos puestos de trabajo. El alcalde también espera, además, que ahora con la llegada del verano se creen nuevos empleos en las empresas turísticas. En definitiva, ayer lunes en una reunión llegaron a un principio de acuerdo para que el Ayuntamiento se haga con esos terrenos de CLH mediante un convenio urbanístico en recompensa por futuros suelos de Pitexa. Se trata de un proyecto ambicioso que de concluir se podría dar mucho bienestar a los vecinos de la zona de Estación Taraguilla y Miraflores. Seguimos informándoles, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor del Ayuntamiento en el contencioso interpuesto por la empresa Saber Vivir y Disfrutar contra el pago de los cánones por una concesión administrativa correspondiente a los años 2006 y 2007. Al no caber recurso, el consistorio tiene garantizado el pago de poco más de un millón de euros por esta cuestión, si bien esta cantidad podría aumentar ya que se reclaman también los abonos de los cánones correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. El primer teniente de alcalde, José Antonio Cabrera, ha explicado hoy martes esta cuestión en rueda de prensa. Y Comisiones Obreras comparte la consternación de la plantilla de acilinox por el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral durante la pasada noche, a la vez que iniciaba una investigación sobre las causas de este y formulaba una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El secretario comarcal de Industria de Comisiones Obreras, José Lloret, ha comentado al respecto que con 64 años de edad y cuando le faltaban un par de meses para su jubilación, esta muerte adquiere un mayor tinte dramático a la vez que informaba de la jornada de luto que ha sido declarada en esta empresa siderúrgica de nuestra comarca. Los responsables sindicales de Comisiones Obreras se han personado en el lugar de los hechos con el objeto de recabar información de primera mano sobre los pormenores de este accidente mortal y que servirá para fundamentar la denuncia que en la mañana de hoy presentarán ante la Inspección de Trabajo. Por su parte, desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras se ha acordado convocar una concentración durante los próximos días ante la Oficina de Coordinación de la AGE, tal y como este sindicato hace cada vez que se produce un fallecimiento en accidente laboral. Por último, este sindicato ha querido hacer llegar sus condolencias a la familia y amigos del fallecido a la vez que les ofrecen su apoyo en cuanto pudieran necesitar. Y el Ayuntamiento de San Roqueño hace un llamamiento a todos los sanroqueños y al resto de los campos gibraltareños para que apoyen el próximo sábado a la cantante Verónica Rojas durante la semifinal del programa de Canal Sur Televisión Se llama Copla. Rojas, la favorita del jurado del concurso televisivo, no tiene garantizado el pase a la final del sábado 16 debido a que algunas de sus contrincantes suelen contar con mayor respaldo del público. Rojas actuará el próximo sábado en la semifinal de Se llama Copla, donde desea recibir el apoyo del público de todo el campo de Gibraltar. Para ello, espera que los espectadores de la zona la voten durante su actuación llamando al teléfono 905-855-506 o enviando un SMS con el texto coplavero al número 25657. Estas son las noticias con las que comenzamos este tiempo informativo. Hay más en nuestras páginas en internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com.